Hola chicos, a chicas que tal estáis, espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más a Uncharted 2 Continuamos con nuestro querido amigo Nate, Nate por favor saluda a los Farrellianos Hola chicos, ahí está, puñetazo en la cara, pero un puñetazo bonito, un puñetazo así como más sensible En plan de que te dan un abrazo, pero en este caso te dan un puñetazo La cosa chicos que estoy diciendo, no tengo ni idea, bienvenidos un día más a Uncharted 2 Chicos, en el objetivo, en el capítulo de hoy, nuestro objetivo mejor dicho Es ir al templo de recordar chicos que fue bastante hardcore la cosa Venimos de ahí más o menos y veis esto, toda la catástrofe que ha pasado Bueno pues, solo hay un culpable chicos, un causante y somos nosotros Así que bueno, espero que la cosa no se ponga más complicada de la que ya se puso Porque realmente, joder, esto parece un puto terremoto Lo dicho chicos, estoy sin camiseta, ya lo sé, pero bueno, estamos en verano y joder, está más fresquito Así que bueno, espero que no os moleste que grabe así, yo la verdad lo agradezco bastante ¿Qué haremos hoy? Bueno pues chicos, lo que vamos a hacer hoy es ir directamente al templo Ya sabemos realmente cuál es el templo, el templo en el que tenemos que meter la llave al parecer O por lo menos donde nuestra siguiente pista nos espera ¿Hay algo malo dentro de todo esto? Que chiste más malo Bueno, lo que voy a decir chicos, hay algo malo Y es que bueno, sí, hemos encontrado el templo, perfecto, vamos directamente hacia la pista De Marco Polo, pero es que, bueno chicos, como os lo explico, Lajarevich también está en él Por lo que ahora mismo, Nate y Chloe no serían lo que estarán pensando Pero es bastante jodido porque van directamente hacia el fuego enemigo Yo personalmente preferiría quedarme en este hotel, que sí que está un poco reventado Pero bueno, tiene piscinita, tiene de todo, antes de que ir donde están los malos Pero bueno chicos, es lo que hay Bienvenidos y espero que disfrutemos un montón con Uncharted 2 y con la aventura de nuestro querido amigo Nathan La lavandería, eh, Chloe, ¿quieres que limpiemos algo? No sé Vale, no hay nada más, la lavandería y es una cocina Claro que sí, Farrell, ¿por qué no? Ahí no llego, ¿verdad? No creo Así que, antes de nada, de acuerdo chicos, quiero madurar, quiero usar la cabeza Vamos a ver si hay otro camino, que puede ser, de acuerdo No hay otro camino, vale No sé si voy a llegar, sinceramente Es que es un salto bastante tocho, no me parece a mí Eh, Chloe, ¿tú cómo ves este salto? Yo lo veo complicado ¿Lo intentamos o qué? Nada, que me voy a morir, te quiero Oh, llegamos, en serio, grandísimo, Nate Madre mía, el tema del helicóptero fue increíble, chicos Por eso sí, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Soy tan pesados? Tío, es que eso no es justo Y se ha quedado en plan Miley Cyrus, en plan Breaking Ball Vale, ahora sí Tío, es que no he visto el del bazooka Lo siento, me pongo a hablar con mis caídos para arriba No sé si me va el santo al cielo Lo siento, hermanos Vale, ahora sí, vamos a concentrarnos Porque parece ser que no puedo hablar y hacer Y jugar a la vez No sé, es el tema de que soy un hombre, ¿no? Vale, perfecto, ahora sí Esto lo puedo bajar, ¿cómo lo ves? ¿Lo puedo bajar? Sí que puedo, perfecto Hombre, realmente A nosotros nos da igual Porque saltamos más que unos putos canguros Pero bueno, un puente siempre está bien Un poquito de comodidad, por Dios Oh M32 Hammer Me gusta, me lo llevo Tiene tres balas, sí Pero esto tiene que meter una hostia interesante Así que para mí, chicos Y punto Oh, oh, oh Calmaos, ¿de acuerdo? Calmaos, tú Que llevo el revólver, no me acordaba, tío Y lo he utilizado aquí como el que lleva, no sé Una pipa Bueno, realmente sí Pero una pipa de comer Una pipa de pistola Bueno, ya me entendéis Vale, perfecto Ahora sí Estoy jodido Si bajo ahí Escucho algo Madre mía, las cosas están complicadas Voy a Avisa un segundo Vale, vale, vale Te vas a cagar Sí, te he dado ¿Qué me estás contando? Te he dado Vale, oh, oh ¿Qué tal? So, ahí está Madre mía, pero como ¿Le he dado? Perfecto Vale Vamos a ir un poco más Ten cuidado que no te dé ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Vale Ahí está Perfecto Perfecto Madre mía, que le estoy dando en un momento Recarga, recarga, Ney Cuidado Cuidado No me das, ¿no? Vale, no me das Tres, dos, uno Ahí Oh, sí, señor Yo soy yo aquí el mejor Un profesional de lanzarmada Si no lo sabía Vale Oh, hola Hola, ¿qué tal? Lo siento por no apuntar Pero es que hay un helicóptero disparándome Vale, ahí Perfecto ¿En serio cuánto aguantas? Un poco más ¿Cuántos granazos le acabo de dar, tío? No entiendo nada Pero bueno ¿Dónde estás? Eh, oh, Dios, 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 Dios Nos comete Vale Lo siento, no puedo apuntar Más adelante hablamos Gracias Eh, ¿dónde? ¡Tío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿En qué momento está girado tan rápido? Vale Lo volvemos a intentar No pasa nada, chicos Es fácil realmente Vale Ahí Ahí Te voy a dar por todos lados Cabrón Me has enfadado Vale Ahí Vamos Hasta con la pistola ¡Me sobro! Vale Le hemos dado una hélice Cosa que debería hacerle más daño Creo yo Que es realmente Por lo que se sostiene en el aire Pero bueno Eh Bueno, va Contigo sí que voy a apuntar ahora Bueno No puedo, ¿de acuerdo? Estoy un poco ocupado Vale Eh Neid Como te doy el helicóptero La jodemos Así que cuidado Vale Ahí Perfecto Ahí Vale Le hemos dado en la hélice Perfecto Perfecto Vale, vámonos Ahora por dónde me dispara Vale, vale Ya lo veo Ya lo veo Que no me venga nadie ahora Por Dios Eh Vale, por aquí Venga, va Ahora hay que concentrarse Vale Cuidado, tío Como eres tan desgraciado Vale Neid No sé cómo has disparado Pero me vale Ahora sí Por Dios ¿De qué estás hecho, tío? Últimamente todo lo que me encuentro Está hecho de adamantium El puto objeto de Gracias De lo verlo Gracias Yo quiero eso en mi cuerpo Así directamente no muero Ya está Vale Chloe Chloe Puedes pasar ¿Cómo no? No me has ayudado No me has ayudado Porque nunca me ayudas Me odias, Chloe Dímelo a la cara ¿Me odias? ¿Quieres verme muerto? Joder, dímelo No pasa nada Yo te agarra igual Vale Estoy sudando un montón Tío, hace muchísima calor Bueno Es lo que hay Estamos en verano Bueno, realmente no estamos aún Va a llegar O sea Yo creo que Voy a aparecer un slugma Chicos El Pokémon ese que es Lava de fuego Pues bueno Lava de agua No creo que sea farri Bueno, pues voy a aparecer ese Pokémon Voy a estar aquí derretido Comentando en plan de Hola chicos Soy Farrell Y mi piel se cae De la calor ¿Os imaginas? Que asco Bueno Venga, vale, damos El lanzagranada Ahora sí que me gustaría cambiarlo A ver Bueno Me gustaría cambiarlo Si hay otro helicóptero No Pero obviamente No lo voy a saber Así que bueno Lo cambiamos Y lo que tenga que pasar Que pase, chicos Vale Al cartel Supongo Un cartel además Muy bonito Parece ser como princesas De Nepal O algo así, ¿no? Vale Por aquí Por aquí Sígueme, Chloe Madre mía No será esto Assassin's Creed Assassin's Creed Nepal No lo voy a decir muy alto Que a lo mejor lo sacan Vamos, Chloe Rápido Bien Es eso El tema de estirolinas Me da muy mal rollo Este va a romper Verdad Nunca tengo suerte Qué hostia Más gorda Bueno A ver, ¿vieron? Exacto Eh, ¿cómo subo? Ni idea Va, vale Bajas tú Perfecto Por un momento, chicos Por una vez Chloe Piensa en nosotros Eh, ¿por aquí? No Bueno, puede que sí, ¿no? Subimos por la tubería Vale Lo hacemos rápido Y tengo que pasar Al otro lado Mmm, vale Eh, ¿podemos? Perfecto Por supuesto Es que vamos a ver A ver, para, por Dios Aprende a comentar Nate puede hacer cualquier cosa Es el puto Vamos, es un superhéroe Fanboy de Uncharted Sí, chicos Y estoy deseoso de subir Uncharted 4 al canal Pero como ya sabéis Primero irá el 3 Y obviamente El primero terminará el 2 Pero luego ya tendremos el 4 Oh No, para Porque yo lo habré visto En otro canal Me da igual Quiero subirlo Porque quiero disfrutarlo A mi manera Eh, ¿hay alguien ahí? Nate, ¿hay alguien ahí? Lenny, esto hazme cate Es un juego Vale, perdón Eh, eh, no dispares Eh ¡Elena! No me acordaba ¿Qué demonios haces aquí? ¡No me acordaba! ¡Qué bonito! ¿Veces a este tipo? Sí Es Drake Lo siento Estoy callado Lo siento, hermanos Es Elena ¿A qué has venido a este imperio? Está muy más guapa que en el 1 ¿A robar algunos templos? ¿A saquear el museo? Un poco de todo Me alegro de verte Y tú estás aquí Por una noble cruzada, ¿no? En realidad Vamos tras un criminal de guerra fugitivo ¿Lazarevich? Sí ¿Te suena? Eh Vagamente Le dieron por muerto Después de un bombardeo Pues está bastante vivo ¿No vas a sacarlos de su error? ¿Sabes qué? El tipo es un verdadero monstruo Hablo de torturas Mutilaciones Ejecuciones en masa Pero ahora está planeando algo diferente Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué arrasar la ciudad? No tiene ningún sentido No Dime que no tienes nada que ver con esto No digas tonterías Ya está, Nate Los he despistado ¡Ey! ¡Alto, alto! No pasa nada ¡Pelea de chicas! ¡Troa, marro! Debemos irnos ya Si queremos adelantarnos A la Zarevich Así que ¡Oh, Nate, tío! Espera, Elena No saques conclusiones principales Lo siento Creo que aquí hay algún tema pendiente Oh, Elena Fisher La del año pasado ¡Qué graciosa! Me encanta en chat, tío Me encanta Pero pasó genial Es que nunca pensé Que a alguien como tú Le gustaran las chicas buenas Es mucho más dura De lo que parece, ¿sabes? ¿Cómo la defiende? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Te rompió el corazón ¡Qué escena más buena, tío! Lo hizo ¿Sabes qué? Quizá fuera al revés Sí, claro, Casanova Tenemos que irnos Espera Vendrán con nosotros ¿Será una broma? No No puedo dejarlos tirados En medio de este infierno Nos harán perder tiempo Y si nos capturan Si la Zarevic nos captura a ti Amigos No los dejaré tirados Siempre tienes que hacerte el héroe ¿Verdad? Sí Así es, Nate Es verdad Así es, Nate, chicos No te olvides De con quién estás ahora No lo olvido Pero se vienen con nosotros No necesitamos que nos salven De verdad ¿Cloé le ha dicho eso? No me acordaba No, tío He dejado el lanzacohetes En el... Fuck Corre Vuelve un momento Con el lanzacohetes Y ahora Ahora se engancho Vale, corremos Cuidado Vale, ahora qué Muy bien, chicos Con calma, ¿de acuerdo? Con calma Además, Elena tiene muy mala leche Nate mismo Nate mismo Lo ha dicho Por lo que ahora mismo Ya tenemos un poquito más De... Un mejor equipo Y mayor defensa Ahora entre todos Podemos liarla Muy gorda Tú, muérete Muérete No te vas a morir ¿Verdad? Sí Nunca te mueres Vale, cuidado ¿Te puedo enganchar? Sí, que puedo Tú, te vienes conmigo Pero... Pero Nate Nate Vale, gracias Estás vivo, ¿no? Más o menos muerto y vivo Pero estás vivo Vale, perfecto Cuidado Hola, compi ¿Qué tal? Hasta luego Vale Muy contento de volver a ver a Elena De verdad Muy, muy contento, tío No te detengas Madre mía, menuda cámara Quiero verla No, Jeff Para Que quiero ver la cámara Jeff, para Te mete un tiro Vale A ver, ¿cuál es? Quiero verla, tío Me encanta el tema de... Lo... Que quiero verla Solo quiero verla, tío Solo quiero verla Voy a estudiar realización Quiero ver eso Quieto ¿Eh? Me estás cabreando, Jeff Tengo una granada Y la voy a utilizar Déjame ver la cámara Gracias Le he tenido que amenazar con una granada Pues muero un montón Está super... Tengo una granada Te vuelvo a recordar, ¿eh? Bueno, a ver Ya he visto por encima Está guay Eh... ¿Por aquí? Sí Perfecto Una, dos, tres Creo que es el templo ya ¿Puede ser? No No tiene pienda Elena, recuerdas las motos de agua, ¿no? Qué momentos, cariño A ver Esto Buena Muchas gracias Soy muy listo A veces Pero deduzco que falta algo más, tío No creo que sea tan fácil Creo que solo con el coche ahí no llego No llego ni de coña Pero tampoco veo otra bombona de gas Así que... A ver, voy a llegar Voy a intentar llegar al coche Y ahora allí lo decidimos Vale No, no Que va, que va Aquí falta algo Aquí falta algo Y no tengo ni idea Lo que es Eh... Me echáis un cable, chicos No sé, una ayudita Y esas cosas Voy a volver Vale Es una manera, por supuesto Cada uno como quiera Eh... Por aquí arriba puede que pueda hacer algo No tiene pinta Vale, sí que puedo Perfecto Vale Eh... Esta vez no voy a utilizar los consejos No quiero Voy a encontrar yo mismo la solución Parre, ¿estás seguro? Mira que estamos aquí una hora Confiar en mí, chicos Por Dios Eh... Chloe, ayúdame, cariño Me ha gustado mucho Bueno, me ha gustado Me ha impresionado más bien El momento en el que Chloe le ha dicho Nate, recuerda con quién estás ahora En plan de Estás conmigo Ahora no me dejes tirado con... Por Elena Y, hostia O sea, son parejas realmente O como va el tema Chloe, cálmate Son parejas como va el tema Tío, no lo tengo nada claro La verdad Porque Tienen un rollo que A veces confunde Pero Bueno, de alguna manera O de otra está claro Que tienen algo Eh... Cojo esto Como lo ves, Chloe Cojo esto, ¿no? Y deduzco Que lo tengo que tirar Ahí ¿Puede ser? Vale Pero no te escapes No te escapes No te escapes Vale, perfecto Quédate ahí No, creo que no No vale, ¿no? ¿Sí que vale? Perfecto Vale No estoy seguro Si dejando ese coche Sí que llego, ¿verdad? Yo creo que sí Igualmente Tampoco hay ningún coche más Ni nada Así que Supongo que ya lo tenemos hecho Perfecto, chicos Chocarla Vamos a ello Farrianos Choco que farriano Uh... Perfecto Vale Eh... Tranquilos No me esperéis No me esperéis Calma Soy el que ha logrado hacer esto Pero... No os preocupéis por mí Ya voy yo luego Cabrones Vale Por ahí Perfecto Llegas, ¿no, Nate? Llegamos Perfecto Y ahora a la escalera Pien Vale, pues oye Un comienzo Bastante bueno Jeff me mira en plan No me fío de ti No me fío de ti Me quieres robar la cámara Posiblemente Uh... Vale, eh... Chicos Tíos Nunca es buena señal ¿Qué va a ser más? Wow, wow, wow Cuidado, cuidado No sé de dónde me disparan Pero me han dejado frito Eh... Hay una especie de... Quería ver si había una bombona Para lanzársela Al de la ametralladora Pero no tiene pinta Vale, eh... Corremos, 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 corremos Perfecto Vale, poco a poco Calma Hola, chicos Que... Uh... Uh... Relajaos un poco Tú te vienes conmigo Este no es tu día de suerte Y tú también te vienes A poco Madre mía Madre mía, madre mía Baja, 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 Nate Baja, baja, baja Que la liamos Vale Eres... Eres mío Muere, gracias Vale Falta el de la ametralladora Que no sé cómo llegar a él Supongo que está entrando Bueno, rodeándolo desde aquí, tío Vale Cuidado Tenemos a este ¡Eh! Uf, por los pelos Vale, viene Vale, poco a poco Tú te vienes conmigo Perfecto Y queda el otro Que me lo voy a hacer Lo que va haciendo ya No puedo, tío Vale, tengo una idea Si me da tiempo Vale El plan Ahora mismo es el siguiente Chicos Tirar Wow Es complicado, eh Vale, eso Ahí Y con un poco de suerte Tal vez Nate, cuidado Vale Con un poco de suerte Si me subo aquí arriba Puede que le pueda dar Es arriesgado Pero bueno Vale Vayamos a que recargue Y lo hacemos Vale, ahora ¿Qué me estás contando? ¿De verdad? ¿De verdad? Vale Lo volvemos a intentar Un poquito más cerca ahora Ay Vale, ahora sí, ¿no? Se ha quedado en el mismo sitio Diría yo Pero bueno, vale Ahora sí Perfecto Bien Hemos utilizado la cabeza Chicos Increíble No os acostumbréis Porque esto no va a ocurrir Muy a menudo Vale Cogemos munición Guay Nadie nos sigue por detrás ¿No? Sí que nos siguen Vale Pues lo siento chicos Pero no os lo he dicho Me he encargado yo De la metalladura Vale Buena Y madre mía Tú cuánto duras que eres Ahí no hablan Muere Muere Gracias Rápido pasar chicos Os cubro Rápido Rápido Siempre Siempre Lo hice a la vez Eso ha sido muy bueno Claro Y eso está flipando Pero Elena ya está acostumbrada a mí Y Chloe por lo visto Pues también Por aquí chicos Hay una puerta Eh, hola ¿No? ¿No queréis entrar? Vale ¿Queréis que vayamos por la tubería? Por lo visto Bueno pues vamos a ello Seguidme chicos Eso sí Jeff ¿Cómo diablos trepará con la cámara en la espalda? Eso tiene pinta de ser Muy pesado Pero bueno Pasamos al otro lado Perfecto ¿Ves algo ahí arriba? Vamos Por aquí Más importante Creo que podemos pasar por este borde Vale Perfecto Seguidme chicos Vale En teoría estos son buenos ¿No? Cabrones Tío Guau Un tanque Lo que me faltaba ya por ver Hacemos visto el helicóptero Y en el próximo Captó un tanque Tranquilos No me voy todo a bien Vale Por aquí Chicos ¿Me seguís? No pienso avanzar Si no me seguís Ya os lo digo Guau La balana sonora Es que es sublime Es que Es que de verdad Te tienes que parar a escucharla Vale Chloe directamente ha dicho Que os jodan A mi la música me da igual Vale Madre mía Chloe No serás tú la más rápida Te cubres por algo ¿Verdad cariño? O no Vale Seguidme No hay nadie Vale Avanzamos Rápido chicos Vale Por lo visto En esta zona No han estado ¿De acuerdo? Está un poquito ya más calmada El templo Perfecto Madre mía Que bonito chaval Guau Estos son gráficos Y lo demás son tonterías Una remasterización Estupenda Lo tengo que decir Siempre que lo pueda Esta remasterización Me encanta A la par que La de los The Last of Us Perdón Es increíble también Un juego que también me gustaría Traerlo al canal La verdad Me lo he pasado Pero es increíble Nunca lo es No Elena Lo siento Oye Vale ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamane Nate Es un enorme zafiro en bruto Valen millones A ver si me entero Estáis compitiendo Con un psicópata criminal de guerra Por tener una gema mitológica Sí La verdad es que dicho así Me parece una estupidez Muchas gracias Y se supone que está en este templo Bueno No Claro, es una pista más No No, está en Sambala ¿Sambala? Sí Ya sabes Sangrila ¿Puedo hablar contigo, cariño? Chloe se va a poner celosa de Elena Me da a mí Vale Para adentro, chicos Rápido Buena idea Vamos Rápido He podido con un helicóptero No voy a poder con dos Lo siento Bien Aquí estaremos No digas muy alto, Nate No tiene sentido, Nate Lazar Evit No anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos No tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí Madre mía No os mováis de aquí Volveremos a salir Chloe está celosa, eh Y nunca más se supo No, Elena Tranquila Volveré Capítulo 8 El secreto de la ciudad No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja Nate Está también ahí Preocupado Preocupado Interesado, eh Ve a Jeff En plan de Será un pareja Que no me quiten a mi Elena, eh Tranquilo, Nate Que no No son parejas Son compañeros Eso creo recordar, ¿no? Wow Esta zona también está muy chula, tío Es una especie de Bueno, sí De templo Iba a decir campanario Pero Wow Visualmente es espectacular Me encanta Wow, chaval Madre mía Lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Wow ¿Dónde? Cierra, no la veo Vale, vamos a abrir el diario Vale Con los brazos Muy interesante Temazo 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 Chloe, tío No registre las cosas que son De esta buena gente Nosotros venimos a lo que vamos Parece que los lugareños siguen viniendo por aquí Sí, tiene pinta Porque dejan también Sus velas En plan ritual Para que les dé suerte Tal vez O para Hacer Para respetar a sus muertos Ni idea Pero Los aldeanos todavía Me chiquen pasando por aquí Sí, es verdad ¿Ves? Ofrendas Es todo Tema de ofrendas Un montón de velas No sé si les pondrán algo más A ver Sí, lo siento, chavales Hermano, me friki Pero quiero ver si dejan Los libros No sé si tendrán que ver algo Con las ofrendas Pero todo eso a los pies de las estatuas Sí, seguramente Cada uno es un dios Tiene pinta Este es uno Este es otro Son muy distintos Este parece T Y a ver ¿Qué es esto? Este es Llama el hub, chicos Es el de Star Wars Y a ver Que hay en esta zona Nada Vemos esto Y lo dejaremos por aquí De acuerdo Y en el siguiente capítulo Vamos directos A reventar esa estatua Bueno, a reventar A investigarla Mejor dicho Que reventar es un poquito feo Y más Algo tan bonito La verdad Estará hecho de oro, tío Seguramente sí Todo el tema de los templos Hay mucha pasta invertida en ellos, tío Bueno Vamos a dejarlo por aquí, chicos Espero que hayáis disfrutado un montón De Uncharted 2 Chloe está muy celosa Pero sin duda La mejor parte del capítulo de hoy Ha sido que Elena Está con nosotros Un fuerte abrazo Adiós ¡Os quiero!